El medio del rotundo e inesperado éxito que ha tenido la telenovela La Desalmada, la excelente química que tienen los protagonistas de esta producción, Libia Brito y José Ron, ha generado muchas expectativas y especulaciones. Recordemos que ellos en el pasado fueron pareja. Por esta razón, a través de una entrevista, Libia Brito se sinceró acerca de la relación que mantiene con su coprotagonista José Ron, la cubana acaba de cumplir 35 años de edad. Y aunque sí tuvo en el pasado un romance con este galán de telenovelas, parece ser que lo único que quedó fue amistad. Voy a seguir trabajando con él, me llevo muy bien con él, como con Lalo, como con Marlene. Déjame decirte que eso no fue lo más sorprendente de esta entrevista. Libia Brito nos dejó con la boca y los ojos abiertos, al revelar uno de sus deseos de cumpleaños. Ella compartió sus intenciones a corto plazo de convertirse en mamá. De igual manera, la cubana reveló que actualmente ella está en una relación bastante estable, pero también destacó que ella no tenía ningún contratiempo en realizar su sueño de ser mamá ella sola, precisamente como lo hizo Charlene hace aproximadamente un año. Hay salud, mi familia está bien, tenemos trabajo y qué mejor forma de celebrar. Para este momento, Libia Brito confesó que está muy feliz con su novio, pero sí dijo que aunque ella no estuviese en una relación, a ella ya le gustaría tener hijos. Ella precisamente comentó que hay mujeres que en estos momentos lo están haciendo solas y lo están haciendo perfectamente bien. El tener un bebé sin tener a tu pareja es difícil, pero no es imposible. Las épocas están un poco difíciles, pero sí, si se da con mi pareja, yo feliz, feliz, feliz. Ya tocando el tema de la maternidad, hablando de los bebecitos y bebecitas, Libia Brito bastante entusiasmada. También platicó cómo cree ella que sería en su papel de mamá. Libia Brito ha participado en muchas series, películas, telenovelas, pero en esta ocasión ella realizaría el papel más importante y uno que llevaría en la vida real, el ser mamá. Consentidora, súper consentidora, yo creo que soy buena mamá, sí me gustan, me gustan mucho los bebés. Para casi finalizar, la actriz cubana también comentó que en este tema ya tiene un poquito de experiencia, pero con unas pequeñas que casi no ve. Aquí debemos de ser sinceros, pasar un ratito cuidando a un bebecito o bebecita no es lo mismo que ya tenerlo tú. Todo se complica aproximadamente un 100 mil millones por ciento, pero por supuesto la dicha también se multiplica al doble. Tengo dos sobrinitas y casi no estoy con ellas, pero bueno, sí, cuando estoy disfruto mucho. Durante la charla que tuvo Libia con diferentes medios de comunicación, desde las grabaciones de la telenovela La Desalmada, la protagonista expresó sentirse bastante plena, agradecida y muy feliz. En el capítulo que estaban grabando, pudieron hacer una pequeña pausa para festejar a Libia y aunque la actriz tristemente tuvo que trabajar en su cumpleaños, definitivamente la pasó muy bien al lado de sus compañeros. Por supuesto no podemos hablar de Libia Brito sin dejar de tocar. El tema que vivió con el fotógrafo en Cancún, aunque ya ha pasado demasiado tiempo, hasta la fecha la actriz se ha negado a resarcir el mal que le hizo. Por esta razón el caso ya quedó totalmente estancado. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.